Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Un atrapasueños estilo vintage para decorar tus espacios requiere lo siguiente, argollas de plástico o madera 20 centímetros aproximadamente, cortadores de galletas, diseños surtidos, lana de diferentes colores, cintas satinadas, de organza, blondas, plumas, botones, flores de cintas, tijeras y pegamento. Ahora empezamos, en la parte superior ustedes pueden apreciar nuestro atrapasueños estilo vintage en colores rosa y en verde agua y muy decorado con cintas, blondas, plumas y muchos detalles. Ahora sí empezamos el paso a paso. En la lista de materiales indique que ustedes pueden utilizar argollas de plástico o de madera de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y cortadores de galletas modelos surtidos. Yo en esta ocasión he utilizado en forma de corazón el cortador de galletas. Ahora les voy a explicar cómo vamos a forrar nuestras argollas y nuestros cortadores. Yo ya lo tengo un paso avanzado y ya están forradas con la lana. Tengo estos dos colores de lana. Lo que tienen que hacer primero es, ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes seleccionan la lana, la lana, dos o tres colores que van a emplear, pasan por todo el contorno de su argolla. Esta es la medida de su argolla. Esto de aquí ustedes lo multiplican siete veces y ese es el largo que ustedes van a mantener para poder forrar toda su argolla y no desperdiciar material. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes cortan siete veces esta medida y forran toda la argolla, tanto de madera como de plástico. En el caso de la figura que ustedes elijan, el tamaño que ustedes también tengan en casa, acá les muestro, tengo este cortador de metal en forma de estrella, también en plástico en forma de corazón. Ustedes pueden elegir, especialmente las personas que se dedican a la repostería, tienen este tipo de materiales, en caso lo tengan en desuso. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, ustedes seleccionan su figura, igual, voy a separar esto aquí, todo el contorno de su figura. De esta forma lo tienen que hacer. Una vez que ustedes ya tienen la medida de esta forma, lo multiplican por cinco veces. Cuentan cinco veces, tres, cuatro, cinco y esto es lo que ustedes acá recortan y empiezan a forrar toda su figura. Así es como tienen que hacer y no desperdician material. Separamos aquí las lanas y nuestra figura, nuestro centro y nuestro cortador. Y yo en este caso lo estoy trabajando acá en mi mesa de corte, ustedes lo pueden trabajar en cualquier mesa, acá no necesitan ningún cortador, así que no tienen inconveniente que lo puedan hacer en cualquier mesa de trabajo que ustedes tengan. Lo voy a hacer hacia donde yo estoy. Ubica su argolla, su cortador, bueno en este caso corazón. Cortan tres pedacitos de lana, diferente al color de lana que vamos a realizar todo el tejido por toda nuestra argolla. Yo corté tres pedazos de lana porque nuestro corazón tiene estas dos ondas más la base. Ubicamos, porque luego esto de acá lo vamos a recortar, por eso que preferí mejor que usen colores diferentes. Ubicamos y amarramos. No lo ajusten del todo hasta que ubiquen las tres lanas. Luego ya lo sujetan. Un poco flojo para que estén conformes que donde van a ubicar el corazón sea el lugar exacto. Todavía me falta ajustar, pero es como así les debe quedar. Está un poco flojo, pero ahora lo voy a ajustar. Así es. Ubican las tres, las tres lanas. Nuevamente, hacia donde yo estoy. Me gusta la ubicación del corazón. Ahí recién voy a ajustar. Para que al momento de empezar ya con el tejido, no se mueva. De esta forma, como ven, ya no tambalea, ya está sólido para empezar con el tejido. La medida de lana que he empleado es, nuevamente, volví a medir, pasé, perdón, toda la lana sobre el contorno de nuestra argolla. Así. Bueno, en este caso está de dos hebras, pero es una sola. Lo multipliqué por seis veces. Este largo es el que me va a servir para hacer todo el tejido en todo el interior de nuestra argolla. Lo doblo a la mitad. Una vez que ustedes ya lo multiplicaron por seis, todo el contorno de su argolla, lo doblan a la mitad. Acá, un pequeño ojal. Lo que van a hacer es, en la base, e introducen la lana. Sujetan bien, porque ese es nuestro centro. Ya lo ubicaron. Para que estén más seguros o seguras, pueden hacer un nudo. Y así queda. Ya nuestra base de nuestra lana. Luego, separan cada extremo. Lo que vamos a hacer es empezar a cruzar para llegar hasta la parte superior. De esta forma. Separamos. Acá tenemos ya nuestros extremos. Empezamos. Vamos cruzando. Tejiendo de esta forma. Agarran uno. Pasan. Otro. Lo estoy haciendo de esta forma, para que ustedes vean. Y así siguen ustedes tejiendo en forma de zig-zag. ¿No? Muchas gracias. 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 Reserva este lado. Ahora, seguimos con el siguiente. Si ustedes lo ven separado, los pueden juntar y seguir tejiendo. Ahora, seguimos con el siguiente. Ok. Ya llegamos a nuestra parte final de nuestro tejido zigzag. De ambos lados nos está quedando este excedente de lana que va a funcionar como nuestro colgador de nuestro atrapasueños. Lo que vamos a hacer es unimos. Introducimos. Estos dos. Sobre esto, acá se nos genera una argollita. Introducimos. Y ajustan. Pero si ustedes lo quieren asegurar más, pueden hacer nuevamente un nudo. Aseguran bien. Y luego. Terminan de hacer un nudo en la parte final. O lo pueden hacer más corto también. Recortan este excedente para que no se vean disparejos. Y ya tenemos listo nuestro centro de nuestro atrapasueño. Ahora vamos a retirar nuestra lanita de otro color. Que nos sirvió para sujetar nuestro cortador. Ya está. Retiramos. Y así es como nos va quedando nuestro centro. Ahora vamos a, les voy a enseñar cómo hacer nuestra cinta decorada con plumas. Tenemos cinta de organza delgada. Pluma en tono rosado y un botón blanco. El largo de nuestras cintas que van a colgar en nuestro atrapasueños. Van a oscilar entre 60 a 80 centímetros del arco. Y ustedes lo doblan a la mitad. Ahora les voy a explicar cómo. Tenemos acá. Nuestra cinta de organza delgada. Lo doblamos acá a la mitad. Vamos a separar esto. Con la ayuda de nuestro pegamento y silicona caliente. Sobre el botón. Vamos a echar pegamento. Colocamos. Nuestra cinta de organza. Ustedes también pueden usar pegamento instantáneo también. O silicona fría. Luego. Agregamos pegamento. En la pluma. Y la ubicamos. Esperamos unos segundos. Que haga efecto el pegamento. Para luego aplicarlo sobre nuestro atrapasueño. Y así es como nos va a quedar nuestra cinta de organza. Organza con nuestra pluma y un botón como detalle. Ahora la reservamos. Tenemos nuestro centro. Ahora vamos a empezar a ubicar nuestras cintas o blondas. Las doblamos. Las doblamos. Ese es el largo. Las doblamos a la mitad. Luego. Las introducimos en cualquiera de nuestros espacios que tenemos libres. Pero tenemos que generar esta argolla. Introducimos. Acá tenemos libre. Estas dos cintas. Van a pasar por el centro. Y lo que hacemos es jalar. Hacia afuera. Acá no es necesario usar ningún tipo de pegamento. Este es nuestro centro. Seguimos ubicando. Acá voy a utilizar esta cinta. Es un tono rosa. Un poco más encendido. Igual. Todas tenemos que hacer este mismo procedimiento. Doblamos a la mitad. Se genera acá un ojal. O una argolla. Estas dos cintas. Pasan por el centro. Jalamos. Y listo. Tenemos listo. Y así sucesivamente vamos a seguir haciendo con el resto de cinta. Yo en este caso he utilizado seis. Pero ustedes pueden elegir más. Cantidad de cinta. Igual. Todos esos mismos procedimientos. Sea gruesa o delgada. Y eso es la elección de cada uno de ustedes. Y así es. Así va quedando. Nuestra otra pasuelas. Voy a seguir. Aquí ya tenemos ubicadas todas nuestras cintas en la parte inferior de nuestro atrapasueño. Y finalmente vamos a decorarlas con nuestras plumas. Aquí ya generamos. Ya está pegado. Así que ahora las ubicamos al centro. Ahí está. Una. Pasamos por el ojal. Jalamos. Finalmente nuestra última pluma. Producimos. Por el ojal. Jalamos. Jalen bien. Aseguren bien. Para que las cintas no cedan. Y listo. Ya tenemos. Nuestro atrapasueño. Acá toda la parte inferior con cintas. Y acá nuestras plumas. Que es muy característico de este tipo de trabajo. Ahora finalmente. Como detalle final. Yo tengo estas cintas. Estas perdón. Estas flores de cinta. Que las voy a poner como detalle en la parte superior. Coloco el pegamento. Voy a colocar al lado derecho. Bueno, donde yo estoy ubicada. Ya está. Pegado a nuestras flores. Así es como queda nuestro atrapasueños estilo vintage. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Manden sus sugerencias o comentarios. Muchísimas gracias.